... Nicolás Escobar forjó una relación casi de hermano, según él, con Darío Usma, un escolta que había contratado su padre, Roberto Escobar. Es a través de él que Nicolás se entera de los detalles de cómo se planeó y ejecutó el atentado al avión de Avianca, según lo relató a Gerardo Reyes de Univision Investiga. Y procederemos a la inclusión del edificio muerto. En febrero de 2019 fue demolido este edificio donde vivió Pablo Escobar. La acción borró del mapa la emblemática estructura que se había convertido en un destino obligado de los narcotours de la ciudad. Sobre los escombros fue construido este muro de piedra en el que se talló una cronología de 200 hechos violentos asociados al narcoterrorismo. La tragedia del avión de Avianca, por supuesto, está registrada en este muro. La diferencia con las demás es que por primera vez el narcoterrorismo afectaba directamente los intereses de Estados Unidos, pues dos pasajeros que iban en el avión eran ciudadanos de ese país. Estados Unidos condenó por el atentado al sicario del cartel de Medellín, Dandeniz Muñoz Mosquera, alias La Quica. En Colombia se declaró culpable este hombre, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, sicario de confianza de Pablo Escobar. A finales de julio yo me autoincrimino y asumo la responsabilidad del atentado del avión de Avianca. Ese atentado era contra el que hoy es presidente César Gaviria. Arete aseguró en la declaración judicial que su amigo Darío Usmacano había participado en la operación, pero eso solo se sabría mucho después del atentado. Siempre estaba Darío con nosotros, ahí se ve también a Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete. Usmac continuó con su rutina como escolta de la familia de Roberto Escobar después de la tragedia. Darío Usmac, con mi hermana Laura, con mi madre Ligia. Roberto Escobar es propietario de uno de los museos de Pablo Escobar con el que compite Nicolás, su hijo. Nicolás explica a los turistas, muchos de ellos extranjeros, las historias detrás de los automóviles, aeronaves y otras parafernalias del capo muerto en 1993. Nicolás sostiene que forjó una relación de hermanos con Usmac. Era mi consejero, era mi amigo, era el que yo le decía que quería ir a una discoteca y me decía ¿para qué vas a ir a escuchar a Darío Sino Ruido? Ellos andaban para toda parte juntos y él estaba en la casa, era como si fuera la casa de él. La relación era tan cercana, dijo Nicolás, que Usmac le confesó cómo se había planeado el atentado al avión de Avianca, incluyendo los simulacros. Ese proceso se hace con todo, como si usted se fuera a montar dentro del avión real, a dónde se van a sentar, dónde van a meter la grabadora, se ponía gente adelante, en sillas, para que hablara. Usmac le relató el pretexto que usó para abandonar el avión. Que acababa de llegar un mensaje a su viper y que le habían dado la orden de que se bajara. El suizo cumplió con las instrucciones. Cuando ya a muy pocos minutos de vuelo, pues accionó la supuesta grabadora y la bomba explotó. Ahí murió también el suizo. Usmac celebró la noticia junto a otros escoltas de la familia Escobar, según lo recuerda el portero de la casa. Sí, todos celebraban ellos ahí, ellos allá en su reunión pues celebrando y todo. ¿Y cómo una persona que usted describe como instruida, educada, se puede prestar para una cosa tan terrible como derribar un avión lleno de pasajeros? En ese momento tenía más capacidad de dañar la mente el dinero que se ofrecía para que la gente hiciera las cosas. Usmac le dijo a Nicolás que le habían ofrecido dos millones de dólares. Él fue el que me contó que él había sido encomendado para hacer ese atentado y que se había ganado una muy buena plata. Y que estaba muy contento y esperando recibir el dinero que habían quedado a entregarle. Pero Usmac solo recibió 100 mil dólares y empezó a desesperarse. Un día fue citado a la discoteca Xochimilco para recibir el saldo. En el edificio blanco quedaba una casa de la familia. En el edificio negro el alazán. Y en el edificio café Xochimilco. Era una discoteca y un bar de música mexicana. Usmac fue baleado desde varios rincones de la discoteca. Todo el mundo pensó que él había quedado muerto. No fue así. Tras sufrir el atentado Usmac fue traído a esta clínica del centro de Medellín. Donde aún no estaba fuera de peligro. Pues mientras se recuperaba intentaron quitarle la vida de nuevo. Un sicario a quien se le conocía con el alias del médico había logrado ingresar a la clínica. Y que él había ido allá en son de visita. A visitarlo. Pero que era con la intención de aplicarle una inyección. ¿Para matarlo? Sí señor, pues por supuesto. El sicario no logró su cometido. Lo dejaron parapléjico. Darío Usma le manda una carta a Pablo. Diciéndole que él había hecho una vuelta para la organización. Y que en vez de pagarle le habían mandado a dar bala. En esta grabación se escucha a Escobar hablando del pago con uno de sus colaboradores. Usted me estaba hablando de lo del avión. Se está hablando de lo del avión. Usted me dijo que ya lo del avión lo había apagado, ¿cierto? Usma sufrió un nuevo ataque. A Darío Usma estando parapléjico delante de su pequeña hija y de su esposa. Lo asesinan en un segundo piso. Porque uno de sus amigos ingresa al sitio donde Darío vivía. Supuestamente a saludarlo. Y cuando sale, deja la puerta abierta para que los sicarios entren y lo acaben de acribillar. Usted parece legítimamente indignado con lo que pasó con este atentado del avión de Avianca. Pero usted al mismo tiempo, en este museo, está enalteciendo la vida del hombre que ordenó ese atentado. ¿Cómo maneja usted esa contradicción? Es que yo acá no en ninguna parte encontrar a usted más. Aquí solamente una sola foto o dos fotos de Roberto Escobar Gaviria, que fue quien ordenó el atentado. Nicolás recuerda que durante años la relación con su padre fue muy buena. ¿Qué marcó su distanciamiento de él? Haberle dicho a mi madre en dos oportunidades, cuando se separó de él en 1978, en la segunda oportunidad le pegué un empujón y le dije hasta hoy, soy mi padre. ¿También hay litigios legales entre ustedes pendientes? Hay litigios legales entre Roberto Escobar Gaviria y mi esposa, no conmigo directamente. Roberto, quien fue contador de Escobar y uno de sus hombres de confianza, fue víctima en 1993 de un atentado con una carta bomba que lo dejó parcialmente ciego y sordo. Intentamos varias veces comunicarnos con él y le enviamos un cuestionario que no respondió. En unas memorias publicadas en inglés, Roberto relató algunos detalles de la operación contra el avión sin admitir responsabilidad alguna ni mencionar a Usman. Si yo hubiera tenido cualquier conocimiento de lo del avión antes de que se llevara a cabo, hubiera hecho lo que estuviera en mi poder para detenerlo, escribió Roberto Escobar. Su hijo no se lo cree. El responsable directo del atentado contra el avión de Avianca fue Roberto de Jesús Escobar Gaviria con cédula. Vivo en Medellín, jefe del cartel de Medellín, vinculado a muchas cosas, pero nunca a la que verdaderamente y que más fuerte cometió, que fue el atentado del avión de Avianca. ¿Y por qué usted hasta ahora está hablando de esto? No acostarme a dormir todos los días con el remordimiento dentro de mi cabeza de que sé algo que pasó y que va a quedar en la impunidad.